Mamá, ¿por qué me llamo Merceditas? ¿No te acordás de la historia que te contó la abuelita? En un caballito blanco, mi abuelita me contó que un santo cruzó los Andes y tres pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña que su Mercedita fue. Suena el clarín, suena el tambor, esa es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe, de un correntino llamado José. Continúa, ¿eh? Cuando terminó la lucha, muy lejos se fue José, para que la patria joven pudiera sola crecer. Del brazo de Merceditas, José contemplaba el mar, pensando volver un día a su tierra a descansar. Suena el clarín, suena el tambor, esta es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe, de un correntino llamado José.